En las dinámicas de grupo hay veces que es difícil saber qué papel interpretar, porque tú te piensas, no voy a estar callado porque obviamente tengo que hablar, pero tampoco voy a hablar mucho porque no voy a parecer un pedante. Tienes que adoptar, saber decir lo que tienes que decir en cada momento. No puede ser el distillo turno, ser el primero en hablar, querer saber todo y destacar, pero tampoco estar retraído. Bueno, yo creo que no se debe ser el primero en hablar, creo que debes esperar siempre a ser el segundo o el tercero para ya tener la opinión del que ha hablado primero y entonces contrarrestar lo que ha dicho el primero y dar tu opinión. Entonces es un poco la disyuntiva y al final la solución a eso es ser tú mismo, ser capaz de dar una idea tuya sin tratar de resaltar demasiado sobre el resto, porque al final es un grupo de diez personas y todo el mundo tiene que hablar y eso también muestra tu capacidad de escuchar. Entonces ya tienes bastante de que hablar y has mirado, has puesto un punto de vista bastante amplio. Eso es algo que valoran mucho, la capacidad de escuchar y de repensar tu idea conforme a lo que han dicho los demás. Tienes que participar, pero sabiendo bien y nunca dejando mal a los compañeros. Ahí básicamente lo que quieren ver es un poco cómo interactúas con otras personas y es importante que destaques en cierto punto dentro del grupo, pero tampoco que seas el protagonista que quiere llevar siempre la conversación y todo. Nunca querer destacar porque los entrevistadores no son tontos y ya saben cuando una persona está fingiendo ser alguien que no es. No ponerse agresivo, siempre sabiendo tomar la palabra, dejar hablar, respetar los turnos. Otra cosa que quieren ver es cómo se trabaja en equipo, cómo se interactúa. Y siempre llegando a una conclusión clave que entre todos, significa llegar a un objetivo. Yendo contra otro compañero, muy difícilmente vas a poder superar una dinámica de grupo porque al fin y al cabo lo que no quieren es tener gente en su despacho, en su empresa, que cree malas vibraciones y que esté constantemente visitando el trabajo de otros o las ideas de otros. En casi todas te hacen de repente hablar en inglés, dicen, bueno, ahora ha venido un cliente que solamente habla inglés y entonces tienes que hablar en inglés y es muy importante porque la verdad es que están varias dinámicas y hay en muchas en las que, sobre todo en la Universidad de Navarra, es un competitive advantage el idioma porque hay mucha gente que todavía le flojea. Aportar tus ideas, defenderlas, pero siempre teniendo en cuenta que hay gente que puede tener mejores ideas que tú y entonces está muy bien ver, por ejemplo, que aunque tú hayas definido tu idea con algunos argumentos, si alguien ha tenido una mejor idea con mejores argumentos, pues oye, nunca está de más dar un poco el brazo a torcer y sumarte a la idea de un compañero que lo ha dicho mucho mejor. Los dos quedáis muy bien. Así que yo le daría caña durante los años de la universidad y si hablas otro idioma, pues oye, también yo hablo francés y también si puedes mostrarlo en una dinámica, pues también les interesa mucho que hables más idiomas.